Funcionarios de ProParques, asimismo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Asociación Turística y la Municipalidad de Osa hicieron un recorrido en el Parque Nacional Marino Ballena. El objetivo era definir posibles acciones de mejora en cuanto a las condiciones de accesibilidad e inclusión de las hermosas playas que envuelve uno de los parques nacionales más visitados de Costa Rica. Precisamente desde hace años se viene trabajando en diferentes obras para brindar acceso, por ejemplo, está el proyecto de instalar plataformas elevadas desde las cuales se puede apreciar la cola de la ballena.